Pero al final aflojó porque se dio cuenta que es para Sheiland, ¿no? Sí, igual ahora la novia ya se mandó para la casa para ver que no se arrepienta, pues, ¿no? Hola, Bruno. Sí, ¿qué pasó? Bueno, dale, dale, gracias, chao. ¿Qué pasó? Chicas, tengo que salir un ratito, ¿puedo? Sí, sí, pero ¿por qué la cara? ¿Qué pasó? Dale, contá, ¿con le gustaron algo? No, 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 no. No, eh, nada, estoy bien, estás muy bien, estás preciosa. Estás linda, sí. ¿Con campera o sin campera? Estás muy bien como estás, mujer, pero contá, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? Después les cuento. A la vuelta. Nos vemos. Ay, qué suerte. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, Rita. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, me dijo Bruno que me estaba buscando. ¿Pasó algo? No, no, le pedí que te llamara porque, bueno, no quería comprometerte con tu marido. Ah, no, no, no se preocupe, está todo bien, o sea, no lo tomé a mal. Mejor así. Sí. Estoy acá, Rita, porque quiero pedirte disculpas. Ah. Pues, estuve mal, no estuvo bien la forma en la que te eché y encima hoy Emanuel estuvo en casa y... ¿Sí? Sí, lo contrató mi mujer para un evento y ahí me enteré que vos no tuviste nada que ver. Por eso estoy acá. No te escuché, no dejé que me explicaras y estuve mal. Por eso te pido perdón, de verdad. Dale un toque más, dale, dale, dale. Un poquito a la derecha, amigo. ¿Qué? Hablás vos si no te ve. Pero me reescuchas, Jim. Salí de ahí que te va a pisar. Eh, ve, tranquilo con la logística, muchacho, eh, tranquilo. Ahí está, déjala ahí, listo, ya está, boludo, ya está. ¿Qué quilombo se nos viene, jefe, ahora, eh? ¿Cómo hacemos para bajar toda esa chapa? Vos tenés asociado la palabra laburá con quilombo, ¿no es cierto? Son dos chapas de mierda, loco, agarren de ahí y yo no los sospechamos de adentro. ¿Qué? ¿Yo con él? Pero voy a hacer toda la fuerza yo. La fuerza está acá, papá, hay que saber usarla, no como otro. ¿Qué me quiere decir que uso la cabeza, yo? ¿Y lo dijiste vos solito, lorito? No, 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 no. Dale, pues amigo, yo los tengo todo el día, viejo, estoy perdiendo la paciencia, dale. Yo también, la verdad me inflaron los huevos, vaya así toda la mierda. Eh, ya veros, ya veros, vení, vení, no, eh, che. Ah, si sos un genio, boludo. Vos vas al telo y antes ahí te tendés la cámara, ¿cierto? Encima que no tengo gente. Bueno, ¿quieres que vayas a buscarlo? No, yo no quiero, que hay que bajar la chapa, boludo. Andá, catemó. Hijo de, Roger, te juro, yo te juro, explícame, por favor, boludo, ¿por qué tenés esta gente a tu cargo si lo vivís cagando a pedo? Son un infradotado, ¿no? ¿Pero qué te creés que yo lo saco de una selección de personal que entrevistó profesionales todos los días, que haga un casting, boludo? Es lo que tengo. Bueno, bajemos la chapa, por amor a Dios. ¡Dos! ¡Dos chapas! ¡Por Dios! ¡Galó! Ahí está. Alzala, agarrala. Ahí va. ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Ay, la pierna! ¿Qué pasó? ¡Ay, boludo, me corté la pierna! Ahí vamos, local, a ver, qué podemos hacer. Pasó cerca el amigo, ¿eh? Ay, no. La verdad que qué alivio, doctor, de que me perdone. O sea, le perdono también yo porque usted pensó mal de mí, porque pensaba... Pero son cosas que pasan, porque bueno, era obvio, pero la verdad que estoy tan aliviada. Yo también estoy aliviado. Ay, bueno, estamos aliviados entonces ahora... Sí. Ay, perdón. No, por favor, es que me dolía pensar mal de vos, ¿sabes? No, 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 yo le perdono, no se preocupe. Y por eso estoy acá. Ay, Rita, no sé qué me pasa, pero... Desde que te fuiste, no dejo de pensar en vos. ¿Cómo? ¿En qué sentido, doctor? Es que no puedo quitarte de mi cabeza. Ay, doctor, no... No sé qué decirle, me pongo todo roja. No, es que yo tampoco, pero... Pero me pasa, no quiero incomodarte, pero es lo... Es lo que me pasa, Rita, desde que te fuiste, yo... Yo pienso todo el tiempo en vos, pienso en... Quiero decir, pienso en... Me pregunto cómo estarás, si estás bien. Eso. Ah, era eso. Sí. No, yo estoy bien, estoy bien. Gracias por preocuparse igual. Es que me preocupo, y además, toda la situación que viviste con tu marido hace que yo me preocupe todo el tiempo, porque vos sos... Ay, Rita, vos sos... No, no se preocupe, yo igual... No, no, es que me preocupo. No hay alguien como usted que se preocupe por mí y de repente me... Es que vos sos... Rita... Vos... Vos sos tan buena persona... Y hace que yo te... Que en este momento yo te esté... Digo, ¿no? Porque... Te está... Te está sonando, Rita. Ay, me están llamando. Sí, atendé, no hay problema. Ay, disculpe. Sí. Eh... Bruno, ¿qué pasa? Rita, escúchame, ¿seguís con el doctor? Sí, 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 acá está. Lautaro, tuve un accidente. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Está sangrando bastante. ¿Le puedo decir que venga el miniflete, por favor? Sí, pero ¿está bien o qué le pasa? Vengan, por favor. Bueno, bueno, ahora mismo vamos. Dale, dale, chao. ¿Qué pasó? Lautaro se accidentó. ¿Qué pasó? Sí, por favor, doctor, me voy a acompañar. Sí, sí, sí. Quédate quieto, quédate quieto. Ahí está. Dios mío, gordo, ¿qué te pasó? Corté con una chapa la gamba negra. ¿Dónde? ¿Es grave? Doc, ande a buscar la mochila, Lautaro. Sí, pero está sangrando muy bien. ¡Dale, negra! ¡Dale, negra, por favor! ¿Hacemos algo? ¿Podemos ayudar? Hay que detener la hemorragia. ¿Qué hace en el barrio usted, Doc? Lautaro, quédate callado en la boca, dale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué hace en el barrio? Agradece que está acá, boludo. Lo vine a ver a Mati y pensé que estaba en el barrio. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo llamó antes de mandarse? Viste cómo son los pibes. Nunca te responden los mensajes. Te crean el visto. Cerrá la boca, colaborá un poco, dale. Dale, cerrá el pico, boludo. Ahí se está cortando. Ahí se está cortando. ¡Ah!